¿Sabes lo que tienen en común un artista y un francotirador? Los detalles. Como una pincelada de color fuera de sitio. Como una sombra que no encaja en su entorno. O como una silueta que está donde no debería estar. La diferencia está en lo que se juega. Y yo me juego mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un buen cazador siempre mira por donde pisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.